De vuelta otra vez Gabica Dime muchacho lindo, dime por qué te busco Dime muchacho lindo, dime por qué te llamo Tú lo sabes, tócame niño lindo Tócame en la puerta, tócame en la casa Tócame en la ventana Y así sabrás, y yo sabré Qué rico es Moverse así Y así sabrás Y yo sabré Qué rico es Moverse así Con garica y sabor ¡Ay, rico! Nunca pensé que llegaría este día que en el mundo existiría una persona como tú Se atrevería a tocarme en la mesa, en la cama, en la ducha, en la sala y en sofá Y usted señor, y usted señora Tóqueme, tóqueme Tóqueme, tóqueme Y usted señor, y usted señora Tóqueme, tóqueme Tóqueme, tóqueme Toque mi música DJ Que está en el café Saborisita, negadita para ti ¡Ay, rico! Ya tú sabes, niño lindo Tócame Tócame, niño lindo Tócame en la puerta Tócame en la casa Tócame en la ventana Ya tú sabrás Y yo sabré Qué rico es Moverse así Y así sabrás Y yo sabré Qué rico es Moverse así Para arriba, para abajo Para un lado, para el otro Con Gabica baila el mambo ¡Gózalo! Para arriba, para abajo Para un lado, para el otro Con Gabica baila el mambo ¡Gózalo! Toque mi música DJ Que suena, que suena Saborisita, negadita para ti ¡Ay, rico! Ya tú sabes, niño lindo Tócame ¡Gózalo! 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 Y sea oufalo